Y la zona blanca Seguimos viviendo en contra del viento Es tiempo de guerra pero film Real G, papi Conversando la otra noche con mi hermana De los que se habían ido y no volverán pa' atrás Del dolor de aquel que con su ausencia Vino del olvido de la pena y de la soledad En desvelo platicando con la muerte Que vino a llevarse lo que Dios me dio De lo bueno, de lo malo, de lo débil, de lo fuerte Del odio y del amor Que lo bueno que me daba, lo malo me lo quitaba Que el dolor vino a postearse, donde la felicidad estaba Que me acostumbre a perder, cuento con lo que he contado Que todo tiene sus finas, en esta vida todo se acaba Que lo bueno que me daba, lo malo me lo quitaba Que el dolor vino a postearse, donde la felicidad estaba Que me acostumbre a perder, cuento con lo que he contado Oye, ya me acostumbré, me convencí que nada es para siempre Hoy que confía en lo eterno, a su corazón le miente Cosas pasan por tu mente, muy repentina Muchas de las situaciones terminan en destructiva, papi El dolor vino a postearse donde la alegría estaba Por eso mi letra es violenta y un poco brava Pero nada, eso no me quita ni me gana Porque la puta felicidad no se compra con lana Que lo bueno que me daba, lo malo me lo quitaba Que el dolor vino a postearse donde la alegría estaba Que me acostumbré a perder un cuento con lo que contaba Que todo tiene su final, en esta vida todo se acaba Que lo bueno que me daba, lo malo me lo quitaba La maldad vino a postearse cuando yo no la esperaba Que me acostumbré a perder un cuento con lo que contaba Que todo tiene su final, en esta vida todo se acaba Se dice que la vida es una madre, una pena estanta Conmigo el dolor se acuesta y la muerte se levanta. Me di cuenta que la vida no sabe con cuánto cuento. Han sido tanto los que sean míos pa' que ya perdí la cuenta. Que cualquiera que le encuentre, que al parecer está en mi contra. Que me encanta y no me espanto, porque ya me libre de eso. Que me ha acostumbrado ya tanto que hasta con la muerte escribo. Como esta pa' los presos, pa' los muertos que están vivos. Que lo bueno que me daba, que lo malo me lo quitaba. Que el dolor vino a postearse, donde la felicidad estaba. Que me acostumbré a perder, cuento con lo que contaba. Que todo tiene su final, en esta vida todo se acaba. Que lo bueno que me daba, lo malo me lo quitaba. La maldad vino a postearse cuando yo no la esperaba. Que me acostumbré a perder, cuento con lo que contaba. Que todo tiene su final, en esta vida todo se acaba. En mi conversación le pregunté por la traición. Me dijo que en mí te envidia y la otra en mí te ambició. Yo soy problema, he hecho canción, que nada es en vano. Que estamos aquí mañana. Nos vamos. Que en los temas que nos tenemos, que contamos con lo que vemos. Yo amo. Que me dejo que miramos cuando nos vemos al espejo. Somos polvo, como polvo terminaremos. Que la vida te he prestado. Yo no tengo flow. Pero tranquilo, yo amo. Que aún estamos vivos. Y seguimos levantándonos de los obstáculos que nos ha puesto la vida. Yo voy a ti todo el tiempo. Tú cuenta conmigo hasta la muerte. Usted es mi hermano. Y olvídate de lo que digan las malas lenguas. De Cristo hablaron. Que hablen de nosotros no es na'. Real G for life, baby. Yo amo pa. El G la voz. G fra. G, 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 G fra. High, high flow. Yo, Tito G. What up, baby? Kila. JMA Kuru. DJ Víctor. Blackpest. My prophecy. A normales music. 12. Mundial. Esto es una antesala. Real G for life. Que lo bueno que me daba. Lo malo menos que daba. Que el dolor vino a postearse. El principio. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Pronto. Mala EG. EG. Apaga esto. Vámonos. Más na'. Cuando te toca, te toca. 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 Gracias por ver el video